Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre Hanyo no Yashahime ya que se nos ha revelado nueva información muy importante y de hecho creo que ya saben de lo que voy a hablar por el título de este vídeo pero bueno ahora sí comencemos de una vez con la noticia primero que nada para comenzar esta información la saque de Inuyashatu la cual publica varias noticias por si quieren ir a informarse allá además de que nos informa que esta traducción la hizo Josh también estará el link de su twitter en la descripción por si quieren ir a ver y bueno se nos dice que esto lo publicó la página oficial de NTV el canal que transmite Hanyo no Yashahime en Japón el cual ha revelado las hipnopsis del capítulo 4 como sabrán el capítulo que viene es el capítulo 3 por lo cual no es lo que vamos a ver en este sino en el capítulo del 24 de octubre y muy bien las hipnopsis del capítulo es la siguiente Towa decide volver a la era Sengoku para recuperar los recuerdos de Setsuna Moroha engaña al nenokubi quien controla el árbol sagrado para así abrir un portal al pasado al pasar por el portal aparece una sacerdotisa la única forma de recuperar los recuerdos de Setsuna es atrapar a la mariposa de los sueños Sota permitirá que Towa viaje al pasado y Mei le pide a Towa que realice lo que debe hacer ella le promete volver al finalizar las chicas al entrar al portal se encuentran con el espíritu del árbol sagrado el espíritu del árbol tomará prestada la apariencia de una sacerdotisa llamada Kikyo y si como escucharon Kikyo va a regresar o al menos su apariencia y la verdad es que a pesar de que solamente se trate de la apariencia de Kikyo sabemos que esto va a causar mucha revolución en el fandom ya que Kikyo es un personaje bastante controversial en el mundo de Inuyasha y de hecho hay muchas formas de comprobarlo primero que nada hablando sobre una experiencia mía ya que en el análisis del capítulo 1 que hice dije como una broma que Inuyasha quería más a Kikyo que a Aome y no se imaginan la cantidad de dislikes que tuve en este vídeo solo por ese simple comentario por lo cual si podemos afirmar que Kikyo es un personaje verdaderamente controversial aunque algo que me parece verdaderamente interesante es que la razón por la cual Kikyo es tan hateada o como dije antes es bastante controversial es precisamente porque ella es la rival en el amor de Aome y creo que esa es la máxima razón por la cual este personaje recibe tanto hate aunque con esta nueva aparición pienso que va a tomar otro rol y que realmente ya no va a ser la rival en el amor y tal vez sólo tal vez ya no tenga tanto hate como antes aunque como mencioné al principio muchos decían que ya no la querían ver en Hanyo no yashahime por lo cual no sé qué tan bien reciban a este personaje a pesar de que no sea Kikyo y solamente sea su apariencia al menos hasta el momento y dando mi opinión de este tema aunque realmente no quería entrar tanto en esta controversia realmente no entiendo mucho el hate que le tienen a este personaje debido a que a pesar de que es el rival es un personaje que ayuda mucho al avance de la trama y que es muy importante incluso hablando sobre su personalidad la verdad no es como los típicos personajes que simplemente están ahí para que los odies o de alguna manera te incomoden a lo que realmente Kikyo no sirve para esto por lo cual tengo que decir que desde la primera vez que vi esta serie Kikyo se volvió uno de mis personajes favoritos y de hecho volviendo al tema del vídeo que hice en el cual me empezaron a decir que era una hater de Aome la verdad es que no y considero que Aome también es un personaje muy bueno aunque en mi opinión quiero más a Kikyo y eso no lo voy a negar y aunque me gustan los dos chips de Kikyo por Inuyasha y Aome por Inuyasha la verdad es que me hubiera gustado que en algún momento Inuyasha tuviera que elegir entre Kikyo y Aome y eligiera rotundamente Aome demostrando así que ahora era a ella a la que quería pero eso es justamente lo que me molesta de este chip que realmente no se vio ese pequeño avance esto se debe a que cada vez que se presentaba una situación en la que Inuyasha tenía que elegir entre ambas siempre tenía una duda muy clara y no sabía qué hacer hasta que Aome le daba permiso de irse y era así como él ya podía decidir por lo cual esto es algo que siempre me molestó y me hubiera gustado que Inuyasha tomara la decisión por sí solo pero bueno aún así como dije me gustan ambos chips ya que a pesar de que como dije solamente va a tomar la apariencia de ella aún así creo que a varios les va a molestar que regrese ya que incluso en el capítulo 1 sabrán que se hizo mención a ella y hubo muchas opiniones diversas incluso algunas que decían que les parecía de más volverla mencionar y que incluso lo sentían fuera de lugar y que realmente deseaban que Kikyo ya no fuera a aparecer en Hanyo no Yashahime pero lamentablemente aquí está y al parecer incluso Rumiko disfruta de toda esta controversia que hay sobre su personaje ya que sigue mencionándolo e incluso ahora va a hacer que vuelva a aparecer y claramente a raíz de esto Kikyo va a tomar mucha importancia en Hanyo no Yashahime ya que obviamente el árbol sagrado será un personaje muy importante por lo cual creo que veremos muchas apariciones de este a lo largo de la serie algo que se me hace muy interesante es que este espíritu que va a aparecer no se aclara si va a ser un antagonista en la serie o si simplemente va a ser alguien que ayude a las protagonistas a continuar con su camino sabemos que en Inuyasha Kikyo era un personaje muy importante debido a que ayudó a la evolución de distintos personajes tal como Aome e Inuyasha los cuales son los personajes protagónicos por lo cual pienso que este espíritu a pesar de sólo tomar la apariencia de Kikyo puede que también cumpla el mismo labor y que sea utilizado para que nuestras protagonistas vayan evolucionando a lo largo de la serie y ahora hablando del objetivo de nuestras protagonistas parece ser que la razón por la cual van a viajar van a hacer precisamente por los recuerdos de Setsuna y que realmente aún no se va a saber nada sobre los padres ya que como sabemos Towa y Setsuna al parecer no conocen nada acerca de Sechomaru y su madre por lo cual creo que va a ser uno de los temas más importantes además de que creo que en un principio a ellas no les va a interesar nada de esto y por otro lado también me pregunto si es que Moroha va a lograr reconocer de alguna forma a Kikyo ya que sabemos que a pesar de que no se parecen en nada a Ome y Kikyo se nos había dicho que eran muy similares y básicamente la razón de que el diseño no se pareciera era para que pudiéramos identificar a cada una por lo cual me pregunto si es que Moroha al ver a Kikyo o al menos su apariencia le dará nostalgia o algo así debido a que se parece a su madre y ya sabemos que a pesar de que es muy difícil de que tenga recuerdos de su niñez puede ser que si logre recordar pequeños flashbacks pero bueno ya veremos qué pasa en este episodio por otro lado se nos menciona que Sota va a permitir que Towa viaje al pasado esto me hace pensar que en un principio él no va a estar de acuerdo con esto ya que sabe ya que sabemos que él estuvo presente en el viaje que tuvo su hermana e incluso puede que tenga un poco de miedo de que Towa no vaya a volver y creo que es algo muy factible a que pase que una vez que ella descubra ese mundo y que Setsuna tenga sus recuerdos otra vez ella ya no quiera volver a la era reiwa por lo cual me parece muy obvio la preocupación que posiblemente va a tener Sota además algo muy interesante regresando con el tema de Kikyo es que este espíritu va a tomar su apariencia y como dije puede que se trate de una especie de antagonista por lo cual me pregunto si es que el espíritu verdadero de Kikyo pueda volver a raíz de esto y tal vez es así como podría llegar la verdadera Kikyo y ayudar a nuestras protagonistas a contrarrestar a este enemigo pero bueno díganme ustedes qué piensan a raíz de esto y qué otras teorías se les ocurre y ahora sí hemos terminado con este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme los comentarios como ya les dije qué teorías tienen sobre todo esto y si en verdad a ustedes les guste que Kikyo vaya a regresar al anime porque realmente a mí me encanta ya que como dije considero que Kikyo es un personaje muy importante debido a la evolución que le dio a todos los otros personajes y a la propia evolución que tuvo durante todo el anime de Inuyasha por lo cual estoy muy feliz a que llegue aunque sé que a muchos no les va a gustar esto pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Lesta Dalmora, Josué Durant, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Shigaraki Tomura, Luis Maacosta, Bárbara Ninao, Paulex29, Mognistar y Calelisio Zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye